Hemos abierto una muy importante convocatoria nacional y territorial para que funcionarios públicos o contratistas del Estado puedan realizar especializaciones o maestrías en gestión TI o en seguridad informática. Obviamente, estos funcionarios tienen que ser del área de tecnologías de la información. Toda la información está disponible en esta página web. Si tienen algún tipo de duda, por favor háganosla saber en estas redes sociales. Recuerden que la convocatoria ya está abierta y cierra el 13 de abril de 2018. Aprovechen esta gran oportunidad. Recuerden que desde Mintic hicimos posible lo que parece imposible porque lo hicimos con corazón. Gracias por ver el video.